...es muy difícil, así en esas aproximaciones, en esas mexicanías. Esta es una especie, por ejemplo, muy fotografiada, pero... ...allá en ese lugar, en ese lugar... ...miren cómo... ...es una sabiduría de nuevo, es... ...miren cómo los posan, se exhiben... ...el que vaya a ese sitio no pierde el viaje, ese lugar... ...el propietario de ese lugar es el Comité Departamental de Calas. El sitio se llama Recinto del Pensamiento, entre ese lugar hay un mariposario... ...un bosque de oquilias... ...y un sitio que ellos llaman el mirador de las aves... ...yo lo llamo el mirador de los coquitíxeles... ...se pueden ver en un vía completo unas 17 o 19 especies... ...y es fácil... ...y a 12 o 13, en un rato... ...en un intervalo de 2 o 3 horas... ...se pueden hacer acercamientos... ...en un intervalo... ...es un buen lugar para, para que estén... Gracias. 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 Gracias.